Hola chicos, aquí Miguel Ángel López del equipo Creelife4U, otra vez en pantalla para hablar con vosotros. Vamos a hablar de la operación bikini, para los que llegamos tarde a esta operación. Hola Miguel. Hombre Zam, ¿cómo estás? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Qué te puedes quitar la mascarilla? Porque estamos en... ¡Qué agobio! Sí, sí, te agobio de mascarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás grabando? Sí, estoy así, estoy grabando. Bueno, sí, ya veo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Necesito que me digas cómo quitarme los 6 kilos de más que he agarrado en estos dos meses. ¿Pero qué has hecho? Si tú vives en una casa espectacular con muchas escaleras. ¿Cuáles han sido los viajes que has hecho tú? La verdad, los viajes que he hecho y ejercicio ha sido bajar las escaleras, ir al refrigerador, subir las escaleras, después volver a bajar las escaleras, ir al sofá, ponerme en el televisor, ir otra vez a la nevera. Han sido las carreras a la nevera, Miguel. Claro, y a la nevera seguramente no ibas a buscar una manzanita, ni te ibas a buscar un... De manzanita, refresco. Y además estaba fresquito, ¿no? Cuando abrías la nevera. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso tiene fácil solución. Lo único que tenemos que tener es un poquito de disciplina para que ya que no llegamos a la playa en las condiciones que quisiéramos, hay que ir y de todas maneras a ir a la playa. En este momento imposible. Ya que nos dejan hay que ir a la playa. Entonces vamos a aconsejar una serie de productos. Vale, ¿qué me tomo para quitarme estos... o bueno, para no subir más o qué sé yo? Básicamente, estamos en verano. No te voy a decir que no tengas ganas de tomarte una cervecita y que cuando vayas a la playa una paella no te la vayas a tomar. Eso está claro. Pues si vas a la playa, tenés el chiringuito al lado, pero te recomiendo que lleves un producto que se llama Glucouch, que este te va a regular la glucosa en sangre. O sea, si tú tomas una paella, que es plásicamente es azúcar porque es el arroz, o te tomas una cervecita que lleva hidratos de carbono, pero si tú te has tomado previamente la dosis de Glucouch o de cápsulas de Glucouch, lo que vas a hacer es que vas a eliminar mucho antes del organismo todo este hidrato de carbono que no necesitamos. Gracias. Perfecto. ¿Qué más? Yo también lo que te recomiendo es esta proteína. Esta proteína es exclusiva también nuestra, de For Life. Lleva factor de transferencia, por supuesto, todos nuestros productos de los que te voy a hablar llevan factor de transferencia, que para esta época es espectacular. Y lo que hago es sustituir una comida con esta proteína. Esta proteína lleva todos los componentes necesarios para que tú puedas sustituir una comida. Después de esto te tomas un cafetito como si hubieses comido y se acabó. ¿Con agua, con leche, con...? Si vas a hacer dieta, con agua. Con agua. 200 mililitros de agua. Importante eso, ¿eh? Si una vez llegues a tu peso y quieres ir al gimnasio y te lo quieres hacer con leche o con bebida de avena, perfecto. Aquí vamos a hacer un inciso y es que cuando vayas a la sección de dieta de un supermercado, cuando veas algo que te pone bajo en grasa, no lo compres. Es preferible comprar bajo en azúcar. La grasa es importante para nuestro organismo. Vale. Entonces, ¿con agua mejor? Con agua mejor, siempre. Bien fresquito, sabe perfecto. Muy bien. Póngalo aquí en la sexta. Gracias. Y luego esto, si ya sabéis que es mi producto estrella, que lo saco en la bicicleta. Me encanta. Todos mis ciclistas, los que van conmigo a la bicicleta, lo llevan, aunque estén sanos. Pero lo que nos ayuda muchísimo al esfuerzo y a controlar el apetito por el piriculinato de cromo que lleva. Entonces, si nos controla el apetito, ¿qué vamos a hacer? No hacer tantos viajes a la nevera. Por ejemplo. Y si vas a la nevera y tienes preparado un batido de estos, pues lo que harás será hacerte un vasito de energy y no te comerás un queso, un trozo de queso fresquito que te gusta tanto. Queso fresco. ¿Cómo lo sabes? Me he dicho curado, he dicho fresco. No, los quesos todos. El queso es bueno siempre y cuando sea semi, de semi para arriba. Ha curado. Lo demás, por sanidad, lleva muchos azúcares como conservantes. Pues muy bien. Pues entonces, el energy también. El energy también y beber mucha agua. ¿Bebes mucha agua? Más adelante, más adelante, haremos una detoxificación del organismo para que toda esa agua que no bebe la pueda eliminar, pueda eliminar lo que no elimina ahora. La verdad, tomo agua cuando tomo el energy. Cuando estamos sudando delante de los pocos. Es delicioso. Porque es delicioso. Miguel, pues muchas gracias. A ver si me veo el próximo mes. Nos vemos. A ver si ya he bajado esta barriguita. Con los perritos, sí. Nos darán correr los perritos en la playa. Qué bien. Pues muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Un abrazo. Nos vemos. Abrazo casi. Podrías que el abrazo mío es singular. Adiós. Nos vemos. Adiós.